Tierra de mis amores Tierra de mis amores Tierra de mis amores Tierra de mis amores Bellas son tus mujeres Bello tu sol, tus flores Lejos brillar admiro Tu luz estrella Por ti suspiro El corazón te arroja La valia roja de mi canción Salve mi amor más santo Te quiero tanto, país glorioso Tierra de mis amores Tierra de mis amores Tierra de mis amores Blancos tus caserillos En tu sagrado suelo Tierra de mis amores Tierra de mis amores Tierra de mis amores Tierra de mis amores Gracias.